Estamos cumbiando el mundo Eres todo para mí Eres toda mi ilusión Eres una bendición Que me ha mandado Dios Yo te adoro con locura Porque has sido para mí La razón De mi existencia Tú eres todo Para mí Para mí Para mí Pero nos amamos A escondidas De la gente Sin querer Nos damos cuenta Que lo nuestro es imposible Pero no me importa Que la gente nos critique Si es sincero nuestro amor Que nos perdoneció Lo que adoro con locura Con locura Porque has sido para mí La razón Que lo nuestro es imposible Que lo nuestro es imposible Pero no me importa Que la gente nos critique Que es sincero nuestro amor Que nos perdoneció 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 Gracias.